Muy buenas tardes, respetados estudiantes, siendo la una en punto, vamos a dar inicio a la sesión de hoy, que corresponde al segundo mes del módulo suministrado, facilitado por la institución o el Instituto Nueva Luz. Bien, entonces esto, voy a compartir pantalla para ver lo que nos corresponde, tratar. Como decíamos en el video anterior, que creo que no participó ningún estudiante, nuestro trabajo corresponde a lo que es el... Bien, él no me permite a mí... No me permite a mí entrar a otra página de internet. Bien. 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 Ahí, ¿qué estás viendo? ¿Gerrera? Página YouTube Página YouTube, donde está como un video Dice Word, algo así ¿Gerrera? Una página YouTube donde está una pantalla como que está abriendo un Word Sí, sí, sí Bueno, va a quedar grabado este video igual Mejor, usted que está presencialmente Este video tiene todo el uso de cómo se trabaja Esta clase que estamos grabando ahorita ya está grabada Pero igual Aquí yo subí el video del uso de la herramienta que vamos a trabajar ¿De dónde se descarga? Lo vamos a descargar de este link de la parte inferior Que dice HTTPS La Mega Yo subí el programa La Mega Ustedes le dan click allí Esperan un momento Se abre la página de La Mega Y lo descargan Aquí Descargan Descargan el software Y lo instalan en su computadora Listo Una vez Ustedes lo descarguen Se le va a abrir Y lo instalan Se le va a abrir Un programa Como el que está Aquí Voy a eliminar Para que esté en blanco O voy a crear un nuevo Para que me salga en blanco Listo Esto es el programa ¿Estás viendo el programa? ¿O todavía se está viendo YouTube? Se ve el programa Se ve el programa Perfecto Claro Así está bien Bien Entonces Es lo mismo que decía Que se veía en el módulo ¿Sí? En el módulo Era así mismo Doc Doc Tp HTML Todo el punto este ¿Verdad? Bien Cuando cambiamos de código A diseño Se nos va a presentar Una página en blanco Vamos a hacerlo Tal cual está La clase grabada ¿Sí? Aquí lo primero Que vamos a hacer en código A cambiarle el nombre Yo les digo Que cada uno De ustedes Coja un país ¿Sí? Y En mi caso Yo voy a poner Panamá Panamá Nueva Luz Voy a colocar Y voy a hacer Mi página De Nueva Luz Bien Luego Voy nuevamente A diseño Y voy a hacer El siguiente trabajo Ya aquí Prácticamente Si puedo observar Estoy en body La etiqueta body Pero fue Se quedó En descargar todavía ¿Ah? ¿Acá? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Está? Sí Se quedó Se quedó ¿Cómo así? ¿La pantalla? Ya Ahora sí se ve Ahora sí se ve ¿Qué se está viendo? Y como está lloviendo De pronto El internet se pone Un poco pesado Se ve Descargar ¿No? Sí Profe Bien Ustedes lo descargan Voy a hacer Todo el ciclo Luego le doy Click a descarga Espero un momento Aquí pueden observar Que se está Descargando Este internet Es 150 Megas Debe ser Bastante rápido Hay personas Que tienen Menos megas Obviamente El trabajo Le va a salir O la descarga Va a ser un poco Más lenta Pero este Como este Mi internet Aquí tiene 150 megas Va bastante rápido Hay personas Que tienen Hasta 4 5 megas 6 megas Y eso es Bastante lento Pero bueno Lo importante es Tener algo Como defender Y aquí entonces Está pasando el proceso Me descarga Vamos a esperar Faltan 2 segundos Según esa cuenta Una vez termine De descargar Él se va A colocar En la parte Inferior La descarga Está en 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 Perfecto Aquí ya se está Descargando la parte inferior, expression web versión 4 y ustedes simplemente abren este archivo y lo instalan, voy a aceptar a alguien que quiera entrar, bien, entonces una vez instalado van a tener algo como esto, la instalación es fácil, nada más le dan doble clic y se empiezan a instalar, a aceptar en todo, bien, una vez tengan, esta pantalla está viendo la del programa, Herrera, profe, se ve, bien, entonces vamos a insertar tablas, todas las páginas web se hacen con tablas, como decía en clase anterior, para que se vea la uniformidad del trabajo, en este caso yo voy a insertar tablas, observen, y le voy a poner siete, siete filas, filas, horizonte, verdad, y columna 4 y acepta, bien, aquí podemos observar que están las cuatro columnas, esta dos inicial, verdad, la voy a combinar, ¿cómo se combina? Profe, no se ve, no se ve, la columna no se ve, voy a compartir, voy a compartir, nuevamente, y me dice si se ve, por favor, porque no tiene sentido que yo esté explicando algo que ustedes no están viendo, ahora, sí, ahora sí se ve, bien, entonces decía pues que lo primero que tienen que hacer es insertar tabla, ¿sí? Luego yo inserté cuatro columnas y siete filas, bien, las dos primeras filas, eh, eh, la celda, eh, dos y tres la voy a unir, ¿cómo se une? La sombreo, ¿verdad? La sombreo, clic derecho, modificar y coloco entonces combinar celda, ya tengo combinada la celda que va a tener el título de mi página web, bien, observen acá, tengo la inicial, la unida y la final, bien, voy a internet y selecciono, y aquí voy a poner una imagen de Panamá, puedo colocar aquí en el buscador, letra Panamá, letra de Panamá, sí, y lo busco en imagen, miren lo que van a hacer ustedes, lo estoy haciendo la parte más fácil para ustedes, porque esto también se puede hacer con otro software, hacer la letra, voy a tomar esta imagen que está aquí, que dice Panamá, sí, la activo y con una herramienta del mismo Windows, voy a cortar lo que me va a servir de título, allá, bien, voy aquí a inicio, se me va a desplegar el menú, y aquí en accesorio de Windows, le doy clic a la pestaña y herramienta de recorte, bien, cuando se me activa esta herramienta de recorte, yo le doy nuevo y selecciono la información que quiero llevarme para allá, clic, esa va a ser la imagen que me va a servir del título de la página web, algún otro puede tomar Costa Rica, El Salvador, Chile, etcétera, la forma de guardar es la siguiente, archivo, guardar como, y coloco entonces, voy a colocarlo en escritorio y le voy a poner título, y la imagen se va a guardar en JPG, guardar, listo, ¿qué más voy a necesitar? voy a necesitar un escudo, ya que estoy aquí, voy a aprovechar y coloco escudo de Panamá, igual tratamiento le voy a hacer al escudo, es a su gusto, vamos a pensar que me gusta este que está aquí, y le hago lo mismo, ¿verdad? voy nuevamente, activo la herramienta de recorte y selecciono el escudo de Panamá, y lo guardo de la misma manera, archivo, guardar como, lo voy a guardar en escritorio, escudo, guardar, y listo, ya tengo el escudo, ¿qué más voy a necesitar? el fondo para mi página web, entonces, voy ahora sí a término general, a todos, y coloco fondo para página web html, y voy aquí, digo que en este apartado, le digo que quiero ver todas las opciones, y busco uno a mi gusto, en este caso voy a seleccionar, bueno, este se lo dejo a consideración de ustedes, en mi caso, voy a usar este que está aquí para ver que tal me va con este, derecho, guardar imagen como, en escritorio y fondo, le coloco la palabra fondo, guardar, ya con esas tres herramientas voy a empezar a trabajar mi página web acá en el programa, aquí voy a iniciar con el título, insertar, imagen, desde archivo, imagen, desde archivo, y busco el título de mi página web, espera un momentito, busco aquí que lo tengo guardado en mi escritorio, y busco la palabra título, clic, y lo inserto aquí, ah, ok, me va a abrir una ventana como la que están viendo, ustedes pueden ponerle cualquier título y cualquier descripción, cú, 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 y aceptar, y listo, ahí tengo Panamá, profe, pero está para un lado, no se preocupen, que en el transcurso del taller lo vamos a ir adaptando, aquí los coloco centrado, observe que ya tomo la postura centrada, en esta celda voy a colocar el escudo y en esta celda voy a colocar una bandera con GIF animado, bien, me coloco en esta celda, recuerden que eran dos que empate, verdad, y la utilicé para colocarle el título, bien, en esta que está aquí, voy a insertar, y le coloco, el mismo procedimiento, escudo, escudo, y acepto, igual aquí le puedo poner www, www, y aceptar, que ahí ya tengo el escudo, si está muy grande ustedes pueden colocar y con la flechita pueden disminuir, para que él se acomode, listo, en el otro espacio voy a colocar una bandera que tengo, que bajé con GIF animado, fondo bandera, y voy a aceptar, aquí igual, E, 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 aceptar, que aquí ya tengo la bandera, bien, creo que alguien se quiere conectar, para fijarme, no, nadie, bien, entonces, ya voy a guardar lo que tengo de mi trabajo, para ver cómo se comienza a ver mi página web, voy aquí, a, bien, entonces decía, que voy aquí, a guardar, y les digo, donde quiero que se guarde, voy a ponerla que mi escritorio, verdad, se va a dar, y le pongo, república de panamá, punto html, bien, es importante el punto html, porque es la extensión de mi página web, guardo, y voy a ver en vista previa, este, que está aquí, dice, vista previa, y voy a ver cómo me está quedando mi página web, pero un momentito que abra, si, de pronto me va a mandar un mensaje, que si quiero guardar todo, miren cómo me va quedando mi página web, estamos, bien, si quieren, ustedes pueden mejorar el tamaño del, del banner, que dice panamá, etc, etc, ahora, vamos a seguir trabajando, ok, ya cierran aquí, y siguen trabajando, aquí, aquí en esta parte, entonces, lo que yo voy a hacer, es, trabajar, unos botones, y en la parte del centro, poner un imagen, de panamá, vamos a escoger, para colocar la imagen, solamente dejando la última fila, si, libre, porque esta última fila, me va a servir a mí, para poner la información de mi página web, selecciono, esta, observe que aquí, está una, la segunda, la tercera, y la cuarta, que habría que buscarla para acá, muevo aquí, ok, esto se mueve como Word, verdad, y aquí, en esta esquinita, tengo mi cuarto, voy a enlazar, la 2, con la 3, la 2 y 3, clic derecho, no, la 2 y 3, pero también, hacia abajo, dejando la última, ojo, dejando la última libre, clic derecho, clic derecho, modificar, y listo, estoy dejando la última celda, si, me percato, reviso, aquí me está quedando, aquí voy a buscar, un imagen, sobre panamá, voy a internet, busco aquí, imagen de panamá, y aquí me sale, miles, de, lo que está bonito, ustedes, lo pueden seleccionar, a su gusto, esta me gusta, si, voy a guardarla también, igual, clic derecho, guardar imagen como, figura panamá, figura panamá, bien, la imagen siempre tiene que ser JPG, guardar, y listo, voy a mi trabajo, y voy a colocar, aquí, en el centro, esa imagen, insertar, imagen, figura panamá, insertar, le colocan cualquier cosa, RR, RR, y aquí está, entrada, voy nuevamente, a guardar, y voy a vista preliminar, para ver, cómo me va quedando, hasta el momento, mi página, está observando, muchachos, observan allí, o no se ve, sí, está quedando bien, bien, cada uno de ustedes, va a ser, va a ser, un país, su escudo, su título, su bandera, y a GIF animado, seguimos trabajando, cerramos aquí, y seguimos trabajando, bien, miren, ustedes, todo esto, lo tenían que hacer, a pulmones, es decir, en el software que le estoy facilitando, voy a buscar ahora, ah, colocarle el fondo, sí, para colocar el fondo, tengo que irme a código, código, y el, 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 en body, tengo que buscar body, aquí, miren cómo es el asunto aquí, body, le doy un espacio, en la barra espaciadora, me sale esta opción, luego voy a, backroom, le doy doble clic, y selecciono la imagen que quiero de fondo, recuerde que yo seleccioné, para ver, voy a buscar, yo la puse en escritorio, escritorio, fondo, me parece que es ese, abrir, aquí, guardo, y veo para ver, cómo me va quedando el asunto, así, ya empieza a tomar forma, bien, cierro, si no les gusta el fondo, ustedes pueden hacer, lo que quieran, con la información, así, cierro aquí, y me voy nuevamente, aquí en diseño, para seguir trabajando, aquí voy a crear, un botón, pero para crear un botón, te necesito saber, qué información voy a colocar, voy a internet nuevamente, y busco, información sobre la república de Panamá, profe, quedó la bandera de Panamá en azul, en azul, déjeme ver para ver, voy a verificar, voy a fijarme, ¿cómo así? ¿dónde están los blancos de las estrellas, quedó en azul? ¿la estrella? ¿dónde están los blancos de las estrellas, quedó en azul? ah, ok, vamos a, o sea, es, 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 de pronto, voy a cambiar el fondo, no se preocupe, vamos hasta que la arreglemos, no hay problema, voy de nuevo a código, para poder cambiar el fondo, voy a código, busco body, borro todo de nuevo, todo, absolutamente todo, le doy un espacio, a group, selecciono, y voy a tomar este fondo que está aquí, abrir, guardo, y ahora voy a observarlo, a ver qué pasó, ahora, vamos a ver, no se ve, profe, todavía, no se ve, no, ¿qué no se ve? ¿la presentación? está todavía en código, está todavía en código, ok, voy a, voy a, voy a compartir de nuevo, para, para que se vea, si tienes problemas de, de, del mismo programa, pero, ¿listo, ahora? ¿se ve o no se ve? no se ve, profe, bien, ¿cómo va quedando? este mismo trabajo, lo tienen que hacer ustedes, muchachos, esta es la nota, única, va, vamos a segmentarla, igual que, que, lo que es la página, le digo, perdón, Excel, igualito, bien, continuamos, nos faltan todavía, tenemos bastante tiempo todavía, 12 minutos, igual, este video, va a quedar, esto va a quedar grabado, igual, eh, ya yo lo tengo, y, se lo voy a mandar, el link, cierro aquí, y sigo trabajando, seguimos trabajando, voy nuevamente, a diseño, si quieren que el banner, sea más amplio, porque ustedes están observando, que es limitado, ustedes pueden trabajar, bien, decía, pues, que voy a internet, y busco, busco información, sobre, Panamá, Wikipedia, generalmente, siempre tiene información, importante, Pública de Panamá, Informe general, sobre Panamá, a ver que tiene, por aquí, información general, vamos a buscar, en Wikipedia, que tiene un poquito, más de, de información, bien, aquí, eh, vamos a coger, alguna información, eh, entonces, se lo dejo a ustedes, ¿sí? En el caso mío, voy a tomar, por ejemplo, el idioma, la flora, y fauna, eh, los límites, geografía, voy a tomar, geografía, bien, y el primer botón, va a ser, de geografía, y de ahí, entonces, coloco la información, voy a hacer un botón, acá en mi página, ¿cómo se hace un botón? ok, me ubico, en el espacio, aquí, este espacio, observe, no aquí adentro, sino aquí, donde está la celda, voy a insertar, pongo, botón interactivo, y busco, el botón, de mi preferencia, vamos, a este que está aquí, ¿cómo se va a llamar el botón? Geografía, observen, aquí, coloco, geografía, todavía no lo vinculo, ahora lo vinculo, con la información, que va, voy a colocar en el cuerpo, de la carta, bien, si quieren, mejorarlo, ustedes se van aquí, aumentan el tamaño, si quieren, el ancho, el alto, todo lo pueden, aumentar aquí, a medida que, la fuente, si quieren ponerlo en negrita, igual, negrita, si quieren cambiar el tamaño, 11, aceptar, para ver cómo me queda, ahí está, ok, de pronto, profe, se ve muy chico, muy, ustedes pueden trabajar en esto, voy a verlo, voy a guardar, y voy a verlo, en vista preliminar, aceptar, y veo, en vista preliminar, cómo me está quedando, está quedando un poco, chico, igual lo pueden ampliar, cierro, y amplío, el botón, en derecho, propiedades del botón, y, nuevamente, voy a, fuente, le coloco tamaño 16, en imagen, le subo el tamaño, y, aceptar, esta imagen, también, ustedes, saben que la imagen, queda, un poco chica, también la imagen, propiedad de la imagen, y también puedo, ampliar un poquito más, mi apariencia, verdad, también le puedo cambiar, un poco más, vamos a subirle a, 800, para que ella, me ayude, 800, para que ella se vaya, amoldando, al tamaño, guardo, y voy observando, ustedes van haciendo, los ajustes pertinentes, ok, aquí ya, ponemos, observar, ustedes también pueden, ir creando, esto, el banner, también lo puede ampliar, etc, etc, bien, cierro aquí, y luego, en la parte inferior, voy a llevarme la información, sobre, los datos, dijimos que, nos iba a quedar una celda libre, esta que está acá, que es la última, la voy a, hay que tener cuidado, porque después, la combinamos toda, y no debe ser, esta con esta, esta, con esta, solamente, la fila inferior, si, solamente la inferior, clic derecho, modificar, y, combinar, celda, a ver si, todo está combinado, debe quedarme, una sola celda, en la parte inferior, listo, aquí va a venir, la información, aquí voy a poner, geografía, que va a tener, los resultados, de la información, bien, nuevamente, voy a internet, o van a internet, y seleccionan, toda la información, que tiene, geografía, recomendación, vamos a copiarla, y la vamos a trabajar, en Word, y después, la pegamos, en la página web, en el derecho, copio, abro un Word, como esto aquí, abro, un Word, voy a cerrar, abro un nuevo Word, y, pego, esta información, para trabajarla, pegado, pegado especial, ojo, ¿por qué pegado especial? porque, ah, perdón, esto, no es así, voy a buscarlo acá, en la página web, aquí, en la página web, copiar, en la página web, en la página web, en la página web, pegado, pegado especial, texto sin formato, ¿por qué? porque el texto sin formato, porque el texto sin formato, lo elimina, los hipervínculos, lo elimina, los cuadros, usted está viendo, que estamos trabajando, y estamos en base a una tabla, igualito pasa, pegado especial, y aquí está la información, tenemos que borrar, estos números, que son, estos números, son referentes, pero, no se ve, se ve negro, no, no se ve, se ve en negro, ok, voy para allá nuevamente, ya, ya comparto, nuevamente, me gusta trabajar más en zoom, porque, ahora, ¿se ve? Sí, profesor, ahora sí, ahora sí, bien, me gusta cuando me dice, porque, yo pienso que la estoy votando, explicando, y resulta que no están viendo nada, bien, esta información, entonces, tenemos solamente que revisarle, la referencia, que tiene la página web, con numeración, creo que también hay 81, a este 80, hay que eliminarlo, 81, a este 81, también hay que eliminarlo, porque son referencias, que hay por allá, a ver, ¿qué más? Voy a la página web, y veo que, que otra información, 81, el 1, hay que eliminarlo, el 1 también, el 1 aquí, creo que solamente esa referencia, listo, listo, y la letra que siempre debe tener una página web, debe ser, verdana, y tamaño 12, la podemos trabajar aquí, como la podemos trabajar allá, aquí entonces, buscamos, el tipo de letra, verdana, que está para acá, por V, verdana, 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 y tamaño 12, listo, ahora sí, ah, que te voy a estar aquí trabajando, verdana, y tamaño 12, ahora sí, tengo la información, para llevarlo para allá, ahora copio, listo, copio la información, y me la llevo para, mi página web, en la parte inferior, ojo, donde puse geografía, ahora pego esa información, y en el hecho pegar, o control V, ya está, ya está mi información, geografía, voy a resaltar, un poquito, de negrita, y, les pongo de pronto, les cambio el tamaño, un poquito más, más grande, 14, 14, nada, y así ustedes van, bien, ahora, ¿cómo hago, para que este botón de acá, me lleva a la información, de geografía, 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 para hacer, una relación, de este botón, que me mande acá, la información, se tiene que, crear, dos cosas importantes, un hipervínculo, que me lleva a la información, y también, se tiene que crear, un, un enlace, de contacto, ¿verdad? Bien, lo primero, que tengo que hacer es, o tienen que hacer ustedes, muchachos, seleccionar el título, geografía, se van a insertar, y ustedes, dice que van, a, a crear un marcador, marcador, bien, aquí dice, ¿cómo se va a llamar, el nombre? Lo dejamos así, geografía, aceptar, observe que inmediatamente, el título, de geografía, toma en la parte inferior, una serie, como de, línea intermitente, bien, ya, ese es, el, eh, marcador, que me va a permitir, navegar, desde este título, de geografía, ¿sí? Allá, bien, entonces, al título, de geografía, o al botón que dice, le doy clic derecho, propiedades, del botón, y luego, oh, ya me pasé de tiempo, no, todavía no va, sí, ok, entonces, aquí en, vincular, le ponen, examinar, y se van, entonces, a donde dice, lugar de la página, y el marcador, geografía, aceptar, ahora, todo esto, y aceptar, y, eh, lo guardo, y vamos ya a ver, lo último, aceptar, y vamos a ver, esta parte, todo esto, muchacho, está grabado ya, completo, en otro video, aquí está, ¿sí? Así me va quedando, cuando yo le voy, dar click aquí, él me va a llevar, a la información de geografía, ¿sí? Y así, el otro botón, el límite, o podría ser idioma, cultura, todos los botones que ustedes hagan acá, en la parte superior, ¿sí? Lo van a ir pernicular, todo esto, en el transcurso, del próximo taller, vamos a ajustarlo, para que nos quede una página, bien exacta, ¿sí? Este es solamente, para comenzar, lo que es la preparación, de la página, así que, muchachos, estoy robándole, cuatro minutos, al otro grupo, igual, muchachos, le voy a subir el link, ya, de toda esta clase, de principio a fin, y, de allí mismo, en YouTube, pueden descargar, el software, que estoy usando, para hacer la página web, un país, por estudiantes, estamos, nota única, proyecto, ¿sí? El código, todo lo que hemos hecho, está aquí en código, que es lo que ustedes, tenían que hacer, ustedes se imaginan, haciendo ustedes, todas estas cosas, eso es como una locura, ¿verdad? Tiene todo lo que tienen, que escribir ustedes, ya está hecho, así fue, muchachos, que, agradezco su atención, y nos vemos, el próximo sábado, vayan trabajando, el video completo, se lo subo, dentro de un rato, para que ustedes, lo descarguen, de ahí del video, en la parte de abajo, donde dice, descripción, está en línea de descarga, del software, lo instalan en su computadora, y a trabajar, Costa Rica, Chile, El Salvador, el país que ustedes, muchísimas gracias, por su atención, muchachos, y lo espero, el próximo, más.